¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Fue dura, no te pasará que te llevo a la luna Y yo no sé qué hacerlo así Están buscando, no te escuchas, no te escuchas Tú no estás matando, no te escuchas Están buscando, no te escuchas No te escuchas, no te escuchas No te escuchas, no te escuchas ¡Gracias! 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 ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! Muchas gracias. Me van recordar que, por favor, manda a la ejecutiva. Una banda que me dé la gente en la, una banda que me suena a hacer más. Yo a ti te daría mi vida, sin pensar que te la entregaría. Originarios de la cuna de las bandas, Mazatlán, Sinaloa. Y comandados por un músico en toda la extensión de la palabra. Con una trayectoria arrolladora. Retrolizárraga. En este corto tiempo de carrera musical, han pisado los más importantes escenarios. Y hoy, no será la excepción. Escucharás todos los éxitos que nos han llevado hasta la cima. Éxitos con más de dos millones de reproducciones. ¡Incluso tú! Contigo aprendí, lo que en realidad significa extrañar. Mis ojos te miran con sinceridad. Amarte es tan fácil como respirar. ¡Anda la ejecutiva! Están aquí, 17 elementos que componen la fórmula que hará explotar tus emociones. ¡Anda la ejecutiva! ¡Viva! ¡No! ¡A mí tampoco me importa qué carajo los mando! En este mismo momento de marcas a tu patrón. Tenemos su respeto en el favor, un favor sepa. Y le quemas tanto el diente, que me atienda la llamada. ¡A la ejecutiva! ¡Y después de la acción! ¡A la ejecutiva! ¡A la ejecutiva! ¡Buenos, gente! ¡Buenos, abuelos! ¡Buenos, abuelos! ¡Buenos, abuelos! ¡Buenos, abuelos! ¡Buenos, abuelos! ¡Buenos, abuelos! ¡Buenos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! 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 ¡Rot graduation ça erase! y 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 A la hora que se termine, nos avisa. Ahora sí queremos ver a toda la gente que baila, que disfruta de la fiesta. Venimos directamente desde el Mazatrán, si no no trae la música, traes un pasito lo que es el Mazatrán, si no lo da. Nosotros ponemos la música y ustedes ponen el ambiente, ¿ok? Si vieran como le rujerás. ¿Qué toma de la foto, compadre? Creo que voy a empezar a cobrar ya. ¿Qué vas a cobrar? Ah, mentira, satana, niñas. ¿Cómo no? Un besote para todos ellos, hombre. Que no se pueden estar aquí presentes. Todas las mujeres. Todas las mujeres. Arriba las mujeres de Santa Clara, compadre. Un fuerte aplauso, hombre. ¡Emo! ¡Vamos de alta a la mostly luna. ¡Vamos de alta a la mostly luna! ¡Gracias! 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 Con una mujer casada Me dicen que hay que morir Mentiras, no me hacer nada, si ella me quiere seguir A mí no me espantes, soy yo, si me quieren asustar No la consolo su dueño, yo la vengo a consolar El huevo con tantas plumas, no se pudo más querer Y yo que ninguno más tengo, tengo de agos y de arreglar La suerte a los dos nos toca, no estás en mi querer El cháquel que a nosotros sopla, yo voy a soplar, morir La suerte a los dos nos toca, no se pudo más querer Pone a un bebé, no se pudo más querer, no se pudo más querer No sigas, no se pudo más querer, si ella me quiere seguir Hacemos la gran bendición, la siguiente canción es un clavo instrumental ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias a este mamá no me siento que iba por nombre y es que tal vez no pasa nada, Bernardo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.